Hablemos de los juegos de terror Chilas Art Juegos que son destacados por sus gráficos tétricos parecidos a los de la Play 2 Y con una ambientación similar a películas de los años 90 Y también por sus historias de terror Pero más que todo es por su efecto visual parecido a una grabación vieja y antigua La cual se destaca en algunos de sus juegos Porque por ejemplo tenemos a juegos como Stardew Valley que usan un diseño visual de pixel art O sea un estilo gráfico pixelado similar a los juegos de 16 bits O el Borderlands que usa un diseño visual conocido como sombreado plano Que son gráficos parecidos a dibujos a mano Y luego tenemos estos juegos Chilas Art Que a primera vista parece que usaran un efecto visual que te hace sentir en una película de los años 90 Eso sí, con gráficos similares a juegos antiguos de consolas como la Playstation 2 Algo parecido como los gráficos del Silent Hills Gráficos que hasta mi difunta abuela reconocería Las animaciones acá para mí son algo esencial Aunque estos juegos no tengan los mejores gráficos Ciertamente las animaciones sencillas y algo malas de los NPCs Agregan una sensación de mal presentimiento en el ambiente Cuando juegas o cuando intentas interactuar con algún personaje Al ver cómo te perturba el cómo se mueve La empresa indie llamada Chilas Art Describen a sus juegos como un arte ambiental Inspirado en películas de terror japonesas Y esto ellos lo logran en algunos de sus juegos Porque usan el famoso efecto VHS Los efectos VHS como la distorsión, el ruido y la deformación de la cámara Hacen que los juegos se vean como de película vieja y anticuada Por ejemplo, vean este juego que usa este efecto VHS Pareciendo una película de terror Pero en realidad es el GTA V Apreciamos como con este efecto se logra una ambientación tétrica Pareciendo una grabación antigua Dándonos esa pizca de película cinematográfica Para mí, dos juegos que logran muy bien este efecto Son The Complex y Don't Scream The Complex trata de hacer una expedición en un backroom Con un efecto de cámara VHS que se ve ochentera y realista Y te hace sentir que en realidad estás ahí Y Don't Scream, un juego donde debes durar 18 minutos Pues pero sin gritar en el juego Este usa esta misma técnica de cámara de los años 90 Con este mismo efecto VHS Aunque se ve más evidente Incluso los dos juegos son etiquetados como juegos de los años 90 en Steam Y por este efecto los juegos Chilas Art se destacan de manera inquietante Además, al añadir estos efectos también se logra recrear la estética de las pantallas CRT Las pantallas CRT son las pantallas de los televisores antiguos Televisores que probablemente su abuela aún utilice Por ejemplo, así se ve Control con gráficos actuales y en una pantalla CRT La diferencia es evidente Y este mismo efecto ochentero se usa en los juegos Chilas Art Los cuales lo hacen inmersivos parecidos a películas viejas Que generan esa sensación de suspenso y tensión en todo momento Por el mal presentimiento que a veces te hace sentir De hecho, este juego genera un fenómeno conocido como el valle inquietante Este es un efecto psicológico que provoca miedo o rechazo En algo que se asemeje casi a un humano Como por ejemplo los NPCs Ya que los movimientos no se ven muy naturales y sus rostros mucho menos Aunque para mí los juegos Chilas Art se destacan un poco por tres puntos Por sus historias, sus mecánicas de juego y los diseños de los NPCs Primero entendamos las mecánicas de los juegos Chilas Art Así que les presento a The Closing Shift Un juego donde somos una empleada en una cafetería en un turno nocturno Acá principalmente nos enfocamos en servir y vender café Nada más A primera vista no parece ser un juego de miedo Puesto que primero tenemos que entender las mecánicas de cómo hacer y servir el café Y avanzar en la historia Pareciendo más que todo un simulador de cafetería Además, hay un tablero que te dice cómo preparar los diferentes tipos de café Por ejemplo, a diferencia de juegos como Amnesia y Outlast Que tomándolos solo como ejemplo Acá hay una introducción diferente Si es que así se le puede llamar Mientras que en Amnesia o Outlast nos vamos adentrando en el miedo de la trama Caminando con una lámpara o una cámara Aderiguando qué pasa Los juegos Chilas Art nos dan una introducción Enseñándonos mecánicas del juego diferentes Añadiendo una capa extra de jugabilidad Como por ejemplo, servir café Mientras nos adentramos en el terror de la historia Sin limitarnos solo a caminar y ya Pareciendo como si fueran dos juegos en uno Por ejemplo, les presento a otro juego de Chilas Art The Convenience Story ¿No viene a trabajar mi compa hoy o qué? Como el anterior, estamos en un turno nocturno Y la mecánica aquí es administrar un minimercado Donde tenemos que limpiar y organizar los productos de la tienda Al igual que atender a los clientes Clientes que en realidad te hacen sentir el valle inquietante O sea, vamos entreteniéndonos con sus mecánicas Conforme avanzamos en cada noche administrando el minimercado Subirgiéndonos cada día en el terror de la historia de la protagonista Lo cual nos lleva al segundo punto Sus historias ¿Alguna vez han escuchado el dicho que dice La realidad supera la ficción? Pues esto se aplica a las historias de estos juegos Por ejemplo, Recién Evil es una saga donde los principales enemigos Son personas y criaturas mutadas Esto a primera vista lo tomamos como algo ficcionario Algo ficticio Que sabemos que no pasará en la vida real ¿Cierto? Porque como bien dice Goggle Es algo que solamente existe en la ficción O en la imaginación de alguien Como la novia que tengo Y esto se diferencia de las tramas de los juegos Chilas Art Que se destacan porque son historias que en realidad Pueden llegar a pasarte a ti O incluso han llegado a pasarle a alguien Pues sus historias se basan en el acoso y lo paranormal Por ejemplo, en su último juego Parasocial Nos ponemos en los zapatos de una VTuber La cual empieza misteriosamente a ser acosada por alguien de la peor manera Descubriendo poco a poco quién es este acosador Donde somos vulnerables porque no contamos con ningún tipo de arma o defensa O como en The Convenience Story Donde administras el minimercado Y conforme vas descubriendo sus secretos Empiezan a acontecer sucesos paranormales en este Junto con unas cintas de videos con grabaciones O incluso el más famoso Chilas Art de Closing Chief En donde muy por encima La protagonista es acosada de una manera peligrosa Por alguien que se vuelve cada vez más intenso Sintiendo una extraña sensación con cada persona Que se acerca a pedir un café Y me refiero a cada persona Por los inquietantes modelajes De los NPCs en estos juegos No sé si los creadores hicieron los NPCs así A posta Pero algo que en realidad te deja intranquilo Son los rostros de los NPCs Como dije los gráficos en estos juegos Son parecidos a los de la Play 2 Pero el diseño facial de los NPCs Son un poco la excepción Si nos volvemos años atrás Personajes como Kratos en God of War Tienen un modelaje facial en 3D Me refiero a 3D Porque en él se le detallan su nariz Sus ojos Y su boca Pero el modelaje de las caras Usado en los juegos Chilas Art Es solamente un mapeo de relieve La técnica del mapeo de relieve Es crear solamente el relieve de una cara Omitiendo detalles como la nariz La boca Y los ojos Por ejemplo Acá tengo un relieve de una cabeza sin rostro Es decir Solo genero la parte afuera de una cabeza Y como pueden ver Por encima le pongo una imagen de un rostro Como ejemplo Tomé la cara del bicho Y se preguntarán ¿Por qué del bicho? Pero la pregunta es ¿Por qué no? Acá le saturé el color Entre otras cosas Y se le añadí en el relieve de la cabeza Que creé Y vemos que se asemeja A las perturbadoras caras del juego Esta cara se ve perturbadora Porque a diferencia de la de Kratos No se le detallan la nariz Ni la boca Ni los ojos Solamente se le añade una imagen No sé si real o no De una cara Por encima del relieve Y por estas razones Como una visualización gráfica En VHS ochentera Y peliculera Una jugabilidad original Una ambientación inquietante Y historias que te pueden pasar En la vida real Es que los juegos Chilas Art Se han destacado Y aunque en algunos de sus juegos No se cumplan Todas estas características La empresa Chilas Art Ha demostrado Que los gráficos No son un obstáculo Para hacer un buen juego No son un embossel La empresa Chilas Art Co essentials Gracias por ver el video.